¿Qué haces cuando no puedes dejar de pensar en un niño? Cuando todo el tiempo estás pensando en él, pero no puedes ni debes pensar en él. Significa que es una señal definitiva, de que tú y yo no podemos estar más juntos. Y ahora no entiendo todo. El amor no basta sin confiar. Has jugado conmigo, me has ganado. Te he perdido a ti. A mí igual te has tenido. ¿No se me? Quité ese malo. Sentir todo el tiempo que pudieras comer. Te da igual lo que me digas. Es que me sigues queriendo. El amor no basta. No puedo más. Es una vida de mierda. No te importa nada arrastrarme contigo, ¿verdad? Te importa, me importa. Yo te extraño tanto que me hace. Ella me oye. No te lo da. Pues, por la forma en la que reaccionó, a mí se me hace que es... Todo lo contrario. Vete, por favor. Ya te he dicho que no te quiero. ¿Por qué te muero a los ojos y sé que no quieres hacer daño a nadie? Intento existir para ti. Y Dios, que no te entiendo, Gabriel. Yo te quiero lastimar. Me lastimaste mucho. ¿Vos no te diste cuenta que ya me lastimaste? Cuando quieres una persona, quieres que sea feliz. Sí, me voy a hacer feliz. Aunque él no sea contigo. Nunca no sea conmigo. Las personas se enamoran de quien él nos piensa. Está como el amor de ti, ¿verdad? Es una oportunidad, por favor. Mi corazón no siempre elige a alguien que siempre es al cabeza. Si es que fuera uno que apruebe de... ...un desastre. Mi amor es algo que no podemos controlar. Una noche, una noche, una noche, una noche. Una noche, una noche, una noche. Una noche, una noche, una noche. Una noche, una noche. Una noche, una noche, una noche, una noche. ¿Por favor? ¿No vos pensás que yo me había olvidado de la serie tan fácil? ¿A mí me estimaste, pero me dolió lo que me hiciste? Manuel, lo que vos me hiciste es intervenirme. Lo hacemos, ¿verdad? Y lo mejor es que termine hoy. ¿De qué estás hablando? No, pues, cosas que nadie me va a separar de ti. Quiero separar de ti. Yo sé que te perdí, pero quiero que seamos amigas. Nada duele más. Que una promesa de amor incumplible. Por eso cuesta tanto prometerme. Y creer en las promesas de amor.